Hola a todos, en este video vamos a desarrollar nuestra décima pieza de práctica en Actodes Inventor 22, la cual va a ser esta. Para ello vamos a crear una nueva pieza y vamos a ver que información nos da en plano. Tenemos en la parte superior primero una vista lateral de la pieza y acá tenemos una vista superior. Esta pieza es una pieza de agarre con tres puntos de agarre, entonces lo primero que vamos a dibujar sería toda la parte de la vista lateral, todo este boceto, excepto estos tramos, ya que estos tramos corresponderían a la información del segundo boceto, así que eso lo vamos a dejar para después, así que vamos a dibujar primero esta primera parte y vamos a empezar justamente con esta sección, la cual lo conforman una simple circunferencia de radio 20, esta interna, y otra de radio 30, la interna es de 20 y la externa es de 30. Luego vamos a dibujar uno de estos extremos y vamos a hacer una simetría, para copiar el mismo boceto que hagamos al otro lado. Entonces vamos a empezar, para ello vamos a iniciar un nuevo boceto, yo lo voy a hacer en el plano YZ y vamos a elegir el arco de centro. En este caso elegimos el punto origen y ingresamos el arco de 20 milímetros del radio y hacemos el trazo hasta 180 grados. Hacemos clic y listo. Lo mismo hacemos para el de 30. Esta opción, colocamos 30, esta opción es otra alternativa para tener esas circunferencias. Listo, entonces, ahora otra cosa que nos dan es que estos dos radios se van a unir mediante una porción de 2.5 milímetros. Eso también lo podemos ir haciendo, es decir, en este caso acabaría hasta acá lo que estamos dibujando, pero podemos completar justamente cerrando la figura, justamente el espesor es de 2.5. Entonces vamos a hacer esa parte, entonces agarramos una línea, hacemos el trazo, ahora en un momento le voy a poner a medida, que es acá, ese es 10, y cerramos. Ahora, esta porción era de 2.5, y lo mismo vamos a hacer para el otro lado, para cerrar la figura. Era de 2.5, pero acá era de 10, y cerramos. Bien, ahora vamos a dibujar el extremo, que recordemos que era de 15 el radio interno, colocamos 15, enter, y cerramos la figura, los 180 grados. Nuevamente, ahora es de 20, y cerramos la figura. Ahora vamos a hacer lo mismo, justamente cerrar la figura con ese espesor de 2.5. 2.5. Este largo sería 5, entre la diferencia entre esos dos radios, y completamos la figura. Lo mismo hacemos por el otro lado. Hacemos línea, escribimos 2.5, enter, es de 5, la diferencia entre esos dos radios, y cerramos la figura. Ahora sí, para hacer una simetría vamos a tener que dibujar una línea de referencia, entonces, vamos a hacer la de construcción, voy a hacerla en el medio, de 5 milímetros, y ahora sí ya podemos hacer la simetría. En este caso voy a seleccionar todos estos dos radios, más las porciones que cierran la unión entre esos radios. Entonces, el eje de simetría va a ser este de acá, y aplicamos, y terminamos. Lo que nos falta hacer ahora es justamente esa distancia entre estos dos puntos de circunferencia. Entonces, si acá tenemos en el plano, que estos dos puntos medios de los extremos tienen 220, tal como se muestra acá. Y entonces, desde la mitad, hacia donde los extremos, va a ser de 110, ¿no? Entonces vamos a colocar esa información. Hacemos clic en un punto medio, en el extremo, y colocamos el valor de 110, y se acomodó, ¿no? Ahora lo que nos falta hacer es justamente cerrar esta parte, ¿no? En este caso, no nos dice qué espacio hay acá, pero no es necesario, ya que podemos intuir que es un punto tangente, ¿no? A esta circunferencia de 30, ¿no? Que está acá. Entonces vamos a confirmarlo, vamos a dibujar una línea, que en este caso parte del punto medio, de un extremo, de los extremos. Entonces, justamente acá aparece una línea punteada que nos están guiando. Y veamos que mientras nos acercamos al punto de tangencia, nos aparece un ícono, ¿no? Acá en este caso ya nos apareció. Nos indica que este es el punto de tangencia, ¿no? Entre esa línea y esa curvatura, ¿no? Lo mismo vamos a hacer en el otro lado. Hasta que nos aparezca el punto de tangencia, y acá está, ¿no? Ahora, nos ha salido de construcción, así que lo vamos a quitar la construcción. Y vamos a cerrar ahora la figura, ¿no? Vamos a quitarle la construcción. Lo vendría a ser desde acá. Acá. Y lo mismo hacemos en este lado. Y listo, ya tendríamos el primer boceto terminado. Vamos a terminar el boceto. Y vamos a hacer las extrusiones, ¿no? Que nos dice. En este caso, de la parte central, sería de 60, y de los extremos sería de 20, ¿no? En este caso no nos dice de cuánto es el espesor de esta sección de acá. Pero, bueno, si acá tenemos que este es 20, entonces podríamos poner lo que sea de 5, por ejemplo, ¿no? De 5. Entonces vamos a incluir esos datos. Vamos a usar extrusión. En los extremos era de 20. En este caso la dirección va a ser simétrica, para que parta desde el medio. Hacemos el signo nomás para aplicar una nueva extrusión con el mismo boceto. El del medio era de 60. Aplicamos una extrusión. Y estas porciones, que también va a ser de dirección simétrica, es de 5, ¿no? Y aceptamos. Entonces, ahora lo que nos falta hacer es justamente esas curvaturas de acá, ¿no? Que también cierran la figura. Y que también tienen una extrusión que hacer, como nos muestra acá, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto. Para ello lo que vamos a hacer es verlo desde abajo. Y vamos a crear un nuevo boceto en esta parte, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es poner una vista superior. Y vamos a elegir una línea, ¿no? Y vamos a elegir desde este punto hasta este punto. Vamos a cerrar la imagen hasta el otro arista que he ubicado arriba. Escape. Vamos a seleccionar otra vez desde este punto. A ver, hasta este punto de acá, ¿no? Ahora sí vamos a cerrar la imagen para que nos permita hacer, este, luego, una extrusión a esta sección que estamos dibujando. Y lo mismo vamos a hacer por este lado, ¿no? Elegimos esta arista. Vamos a poner escape y vamos a seguir nuevamente. Desde este punto. Hasta este punto de acá, ¿no? Ahora sí vamos a cerrar la imagen para que nos permita hacer la extrusión. Y listo. Vamos a terminar el boceto. Ahora sí, en este caso, la extrusión sería justamente este espesor, ¿no? El cual era de 2.5. Entonces vamos a elegir la extrusión. Y la dirección va a ser invertida, ¿no? Es decir, este, hacia arriba. Era de 2.5. Y era de unirnos. Aceptamos. Y ya tenemos prácticamente la figura finalizada. Bien. Eso ha sido todo por este video. Muchas gracias por verlo. Y será hasta una nueva oportunidad. Yo. Ya. Y ya. Y ya. Gracias por ver el video.